Lo que sea, o alguien que venga a buscarlo, por favor. No duden en llamarme. Gracias, la acompaño. Ay, Dios mío. Ay, mi vida, lo siento muchísimo, de verdad. Es que todo esto es mi culpa. No, mami, no es tu culpa. Claro que sí es mi culpa. Si yo no me sintiera así, jamás hubiéramos metido una persona así en mi casa. Bueno, pero ya no pienses así. Tienes que ser tan impotente. Pobre hombre. ¿Qué le habrá pasado? Y qué terrible que muriera y aquí... Ay. Ay. Te dolió, respira. ¿Qué es esto? ¿Qué? No manches. No manches. Es mucho dinero, ¿qué onda? No, esto tiene que ser de Guillermo, o sea, seguramente lo escondió aquí. Mígame, aquí también. No, 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 no. No, le voy a llamar a la inspectora. No, 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 ya ves. ¿Por qué no? Miranda es muchísimo dinero, o sea, no nos podemos quedar con esto. Era de Guillermo, además, ¿qué tal que es dinero sucio? No, o sea, no me refiero a que te lo quedes, sino que mejor te esperes. Digo, si se lo llevas a la policía, pues no es seguro que llegue a las manos correctas. ¿Me explico? ¿Tú crees? Sí, mejor esperar. Además, qué tal que la semana, pues, llega la familia del señor y, pues, a lo mejor les entregas todo el dinero. Mejor hasta no saber, no entregar nada. Pues, bueno, me voy a esperar. Sí. Ni una palabra de esto a mi mamá. Sí, ¿eh? Porque si no se va a poner más nerviosa. Mami, si estás tan cansada, mejor vete a acostar. No, ¿cómo crees? Eso no es bueno, aunque me cueste. Me tengo que levantar. No tienes que escuchar a tu cuerpo. Eso fue lo que dijo el doctor. Tocan a la puerta, mi amor. Hola, buenos días. Espero no molestar. No, no, buenos días, pase. Con permiso. Buenos días, señora. Buenos días. Espero se sienta mejor. Ahí voy. Gracias. ¿Tiene noticias? ¿Supieron la causa de la muerte? Fue infarto. ¿Cómo? Ay, no, pobrecito. ¿Y ha aparecido alguien de su familia o alguien ha llamado? No, no ha llamado nadie. Tenemos información. La identificación que tenía era de una persona fallecida hace tres años. Realmente no se llamaba Guillermo Rivera. Válgame, señor. ¿Y entonces quién es? No lo sabemos. Estamos investigando. Lamento mucho que estén pasando por todo esto. Muchas gracias. La verdad no ha sido nada fácil. Entiendo. Cualquier cosa, por favor, o lo que quieran hablar, no duden en llamarme. Alguna novedad que tenga, yo se las informo. Con permiso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Lo sabía. Sabía que él era el muerto. ¿Cómo es esto posible? Pues no sé, era estafador. Seguramente otras personas nos lo mataron, no sé. Esto es una pesadilla. Nunca vamos a recuperar ese dinero. Claro que lo vamos a recuperar. Estoy muy sacada de onda. No me huele nada bien esto. Claro, te entiendo. Además, me siento muy culpable por no decir lo del dinero. No, espérate tantito y mejor lo hablamos en persona. Oye, ¿y tu mamá? Se fue al doctor con su amiga Jimena. Ay, es muy linda. Y entonces ya aproveché para limpiar un poquito la casa. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, dame chance de terminar el quehacer y voy para allá. ¿Te late? Ok, te espero. Ok. Hola. Buen día. Estoy buscando a Javier. ¿A Javier? Sí, es mi primo. Me dijo que se iba a quedar aquí una temporada. Bueno, al menos que me haya equivocado de dirección. Híjole, me da mucha pena. No sé cómo decirle esto, pero sí vino un señor, pero dijo que se llamaba Guillermo. Claro. Es que se llama Javier Guillermo, pero no le gusta que le digamos Javier. Sí, el problema es que él falleció. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo que falleció? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Lo siento muchísimo. Falleció ayer y la policía dice que fue de un infarto. De verdad, señorita, lo siento muchísimo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Qué tremendo! No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Crees que... ¿Crees que pueda ver sus cosas? ¿Sus cosas? Por favor. Lo que pasa es que la policía se llevó todo. Pero ¿sabe qué? Le puedo marcar a la inspectora. Ella... Ella se llevó todo. Entonces, también está buscando a su familia. Estaría bueno que usted le echara una llamada. ¿Sabes? No me siento bien para hablar con ella ahorita, pero si tú tienes el teléfono, dámelo y... Claro que le llamo. Sí, sí, claro. Lo anoté en una libreta. ¿Me esperas tantito? Sí. No me tardo. Y, oye, ¿qué onda con su prima? ¿Qué impresión te dio? Pues, no sé. O sea, obviamente reaccionó en shock cuando leí la noticia. Hasta me pidió ver las cosas. ¿Y no te dijo por qué se llamaba Guillermo? Me dijo que su segundo nombre era Javier. Pero me imagino que le va a decir todo a la policía. No, yo creo que ya tenemos que entregar el dinero. No, 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 espérate tantito para ver bien qué onda con su familia. Te lo digo porque eso le pasó a una amiga de mi tía. Dieron un dinero de un secuestro a la policía y el dinero desapareció. Pero luego eso sale peor, ¿no? Mejor le marco a la inspectora. ¿González? ¿Bueno? Hola, inspectora. Le habla Dalia. Solamente quería saber cómo le fue con la prima del señor. ¿Cómo? No, pues es que está muy raro porque apareció una señora en mi casa y me dijo que era la prima del señor Javier. Javier me dijo que era su nombre. Y ya después de que le dije que había muerto, pues me dijo que se iba a poner en contacto con usted. ¿Qué pasa con usted? Sí, sí, claro que sí, sí. Yo la vuelvo a ver, le comunico de inmediato. Gracias. La prima no le llamó. Esto no me late. Lo más probable es que te mintieron, ¿eh? ¿Por? Siento que están buscando el dinero. Ay, no, Miranda, ya tenemos que entregar ese dinero. Te juro que ya no puedo con la atención. Ay, Dios mío. Pero, ¿qué pasó aquí? Ay, ¿por qué nos está pasando todo esto por...? Ay, no puedo respirar. No, no, mamá, tranquila. Ay, no. Mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Ayuda! Mamá, tranquila, tranquila. Ay, mamá, perdón, la cabeza, cuérdela. Respira, respira, tranquila. ¡Ayuda! Ay, muchas gracias. Gracias por la silla. Avísanos cualquier cosa. Sí. Gracias, vámonos. ¿Cómo te fue? Mal. Busqué en toda la casa y no encontré absolutamente nada. ¿No te vieron? No. Me quedé un rato ahí para ver si llegaba la policía, pero nada. Al ratito salió la hija con la mamá en una silla de ruedas y tomaron un taxi. ¿No la seguiste? ¿Y para qué? Parece que iban al hospital, la mamá se veía muy mal. Pues sí, pero a lo mejor se llevaron el dinero. Dudo que ellas tengan el dinero. Lo debe de tener la policía. Vamos a tener que arriesgarnos. ¿A qué? A reclamar el dinero. ¿Cómo crees? ¿Te volviste loco? Sí. Si no nos movemos, vamos a perder ese dinero, ¿entiendes? Sí. Y yo no estoy dispuesto a perderlo. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo está tu mami? Muy nerviosa. O sea, le dieron relajantes y todo. Espero que amanezca mucho mejor. ¿Y alcanzaste a ver si se robaron algo? No. Pero estoy segura que estaban buscando el dinero. ¿Y qué vas a hacer? Si sospechan de que tienes el dinero, es muy peligroso. No, no. O sea, voy a hablar con la policía y ya lo voy a entregar. ¿Qué es, amiga? Todo esto se está poniendo peor. Oye, ¿y si te acusan de que tú te lo hayas robado? ¿Es él? Es él. Yo estoy... seguro. ¿Por qué no denunció que lo extorsionaron? Por miedo. Me dijo que publicaría unas fotos mías y... pues eso no puede pasar. terminaría con mi vida porque... porque son unas fotos íntimas mías con él. Mire, él me mintió. Me hizo creer que entre nosotros había algo muy especial y... por eso me dejé tomar las fotos. Yo soy casado. No podía permitir que esas fotos llegaran a mi familia, ¿me entiende? Por eso le entregué el dinero en efectivo, en un maletín. Y no me quedé tranquilo. Lo busqué en la página de la CEMEFO, vi su foto... como alguien no identificado. ¿No encontraron el dinero? Nada. Permítame tantito. Ya regreso. Dalia, ¿cómo estás? Asustada, la verdad. Mi mamá se puso muy mal y está hospitalizada. Lo siento mucho, de verdad. ¿Pudiste ver que te robaron? No. Pues la verdad no tuve tiempo. Yo creo que estaban buscando algo porque todos nuestros muebles y cosas estaban regadas. Yo creo que buscaban dinero. Y lo más seguro es que tiene que ver con una estafa. Justo ahora estoy entrevistando a una persona sobre eso. Ese señor estaba afuera de mi casa cuando llevé a mi mamá al hospital. ¿Estás segura? Sí. Y de hecho, me gustaría hablar con usted. Es importante. Sí. Necesito entregar la bolsa con el dinero. Te juro que ya no puedo con esta mentira. ¿Quieres que te lo lleve? No. No, no. Mejor yo paso por ti y así estamos juntas en esto. Aparte, el dinero, entre más lejos de mi casa, mejor. Hay que haber algo raro. ¿Qué pasa? Pues dentro de un coche acaba de pasar la señora que fue a mi casa a preguntar por su primo. ¿Te acuerdas? ¿Y eso qué tiene de raro? Pues no sé. Es raro encontrármela aquí de la nada. Aparte me vio como con una mirada muy rara. No sé, ahí. ¿Dalia? ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. Súbete al auto. Súbete al auto. ¿Dalia, todo bien? Vámonos, 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 vámonos. ¿Dalia? ¿Dónde está el dinero? No sé. ¿De qué me están hablando? Lo sabes bien. Y si tienes un gramo de cerebro, vas a darte cuenta que lo más inteligente que puedes hacer es decirnos dónde está. ¿Eh? Por el bien tuyo y de tu mamá. Dinos dónde está el dinero. ¿Eh? No. Ok. Ya los voy a dar. Pero por favor ya no me vayan a hacer daño. Mi mamá está muy delicada de salud. ¿Entonces dónde está el dinero? ¿Eh? Lo tiene una amiga. ¿Eh? 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 Dile a tu amiga que... que te lo lleve al parque que está cerca de tu casa. Cuando no lo entrés, piensa, ¿eh? Cuando no lo entrés, te dejamos libre. ¿Escuchaste? Sí. Sí, 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 escuché. Sí. Pero por favor ya no nos vayan a hacer daño. Sí se los voy a dar. Bueno, eso depende de ti y de tu amiga. Y ni una sola palabra de esto a ella. O no vas a vivir para contarlo. A ver, tu cara. Tu cara, tu cara aquí. Eso. Abre los ojos, ven. ¿Cómo se llama? Miranda. Dalia, ¿estás bien? Hola, amiga. Sí, sí, todo bien. ¿Qué pasó? Nada, que unas personas se confundieron. ¿Dónde estás? ¿Vienes para acá? No, no, ya no me da tiempo de llegar, pero quería ver si me puedes llevar el dinero al parque que está cerca de mi casa. Ay, pero, ¿qué está pasando? Te escucho muy rara, como... ¿Qué? Ahorita te explico, ¿sí? Te veo ahí en media hora. Por favor. A ver, mírame bien. Mírame. Si tu amiga falla, si falta un peso, si abres la boca y le dices algo a la policía, tú y tu mamita se las van a ver con nosotros. ¿Eh? ¿Entendiste? ¿Eh? Sí. Dalia, ¿estás bien? No, dame la bolsa rápido y vete, por favor. ¿Pero qué tienes, amiga? No te voy a dejar... Vete, Miranda, vete. Dalia, dímela. ¡Que te vayas! Ahorita te explico, sí, vete, por favor. ¿Está todo ahí? Sí, aquí está todo. ¿Estás segura? Estoy segura. Ok. Ok, recuerda, dices una palabra y te matamos a ti y a tu mamá. ¿Qué? No, les juro que no voy a decir nada. No, no te vale. Mucho gusto. Píncate, píncate. Ok, ok, ok. ¡Dalia! Amiga, amiga, perfil, perfil, perfil. ¡Ey, ey, ey! ¡Alto ahí! Quedan detenidos por extorsión y secuestro. ¡Suéltame! Roberto, léle sus derechos. ¿Estás bien? Lo único que hicieron fue obstaculizar la investigación y ponerse en peligro ustedes mismas. Le juro que no nos queríamos quedar con el dinero, solamente queríamos que llegara las manos correctas. De hecho, yo vine en la mañana a hablar con usted sobre el dinero y a entregárselo, pero usted estaba ocupada con otro asunto. Me alegra que esto no haya pasado a mayores y que ustedes estén bien. Tienes que agradecer que tu amiga se dio cuenta de que algo estaba pasando y me avisó. Sí, sí, Miranda, muchas gracias. Bueno, ellos ya están detenidos y dudo que salgan libres. Tenemos que esperar al juicio. Cuando llegue el momento serán citadas para testificar. Sí, por supuesto. Mientras tanto, las voy a tener en vigilancia para que se sientan tranquilas. Por fortuna, estas personas no se salieron con la suya y ahora vamos a buscar a la persona que estafaron para devolverle el dinero. Mami, perdóname. me equivoqué. Te juro que yo solamente quería que el dinero llegara a la familia del señor. ¿Por qué no me dijiste nada? Pues porque no quería que te preocuparas. Ay, no sabes cómo me alegro de que estés bien, ¿eh? Y de que la policía haya atrapado a esos ladrones. Yo me muero si te pasa algo, mi vida. Pero no me pasó nada, mami. Te amo. y vas a ver que todo va a estar bien. De eso estoy más que segura, mi amor. Te adoro. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Pase, pase, por favor. Ay, mamá. Ay, siéntese, por favor, toma asiento. Tú debes ser Dalia o me equivoco. No, mucho gusto. ¿Cómo está? La verdad es que no quiero molestarlas. Solo venía a agradecerles por todo lo que hicieron por mí. No hicimos nada. Hicieron mucho. No saben lo importante que fue para mí recuperar ese dinero. Hablé con la inspectora y me comentó que han pasado por momentos muy difíciles. Y por eso vengo a proponerles que se asocien conmigo. ¿Asociarnos? Pero si nosotros no tenemos dinero, ¿qué le podemos ofrecer? Usted es costurera. Y Dalia podría llevar las redes sociales. Yo tengo una empresa de telas y me encantaría sacar una marca para mujeres jóvenes. ¿Qué les parece? Pues es que no sé qué decirle. Dije que sí. Es una gran oportunidad. Mi hija es diseñadora y entre todas podemos hacer un gran equipo. A mí me parece una gran idea. Mi mamá es una costurera muy talentosa. Debería ver todos sus diseños. Son increíbles. Pues para mí sería un honor. Anímese. Piénsenlo. Y así nos ayudamos entre todas. gracias. Pero entonces se van a ir a la cárcel. Pues están detenidos en lo que esperan el juicio. Qué historia, ¿eh? Sí. Se arriesgaron mucho, ¿eh? Pero gracias a Dios todo salió bien. Ay, sí, por suerte. Pero les juro que no nos queríamos quedar con el dinero, ¿eh? O sea, solamente queríamos que llegara a las manos correctas, ¿verdad? A ver, cuéntenme. Oye, ¿qué? Y ahora hasta socias van a ser con la señora, cuénteme, ¿sí? Sí. Ya no me traigas tu café, bebé, yo lo tengo aquí ya. Muy bien, muy bien. Si tienes otra medita. De veras que mi mamá está feliz, o sea, se la está pasando diseña y diseña vestidos hermosos. Guau. Y yo creo que la buena vibra ha sido la mejor medicina porque está muy bien. Sí, está increíble y además Dalia y yo vamos a llevar a las redes sociales del lugar. Muy bien, como Pepe. Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Justo, oigan, es como dice el dicho de Don Tomás, cuando Dios te quiere dar, a la casa te lo va a dejar. Claro. Lo vas a recibir. Claro. Como ahorita, Pepe me lo va a... ¿Rellenar? ¿Rellenar? No, yo voy, yo voy, yo voy. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿cómo, mamá? A ver, párate tantito. Cuidado, es que todo me duele. ¿Todo me duele? Pues, vámonos al hospital. Voy por mis cosas, vámonos al hospital. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya estoy aquí. ¿Dónde está el dinero? Dentro de una bolsa de basura. En uno de los tambos. ¿Estás segura que no es una trampa? No, no. No, no lo es. Ya lo tengo. La combinación del portafolio está dentro de la bolsa. Trato hecho. Borro las fotos. Ya lo tengo. Voy para allá. Ustedes vigilen que no salgan y que hable con la policía. Le voy a tocar algunos puntos y usted me dice si le duele y si le duele, ¿cuánto le duele? De uno al diez. De acuerdo, doctor. Ay, no, 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 no. Ay, doctor. No, doctor, me duele. De uno al diez, ¿cuánto le duele? No sé, pero me duele demasiado. Mami, pero...